Estamos con el senador Aníbal Fernández para hablar de los temas del país. Buenos días, senador. Y uno de ellos, la reunión que va a tener la presidenta de la Atención en las próximas horas a las 6 de la tarde, va a ser con los integrantes de la CGT opositora, los que están esperando una nueva elección para el próximo mes de octubre. ¿No es una manera también, senador, de que el Estado Nacional juegue su rol adentro de esta interna? No. Bueno, a ver, la teórica elección del día 12 de julio había sido impugnada por la mayoría de los gremios. ¿Por qué razón impugnada? Porque había sido convocada por un consejo directivo de la Confederación General de Trabajo donde no tenían cuarón. De 25 miembros había solo 10. Y los otros, las otras sillas, por llamarle de alguna manera, habían sido ocupadas por un representante del gremio, pero acá el representante es el gremio y la persona. Si mañana, mientras que Moyano era secretario general de la CGT, tendría que haber ido a la OIT y él no podía ir como secretario general, no puede mandar a su hijo que está en camionero, porque es la persona y el gremio que representa. En este caso, él juntó a 15 de los gremios que están sentados a la mesa, pero no eran las personas que han sido designadas para eso. Los gremios impugnaron ante la autoridad administrativa, que es el Ministerio de Trabajo, y la autoridad administrativa no tuvo más remedio que decir que tenían razón, que correspondía impugnarlo y que, por supuesto, ese congreso no tiene validez. Lo hizo igual, hizo lo que todos vimos, no hay prácticamente ningún gremio que lo esté acompañando. Y lo que los otros gremios, que sí son más del cuórum, los 15 restantes, convocaron para el 3 de octubre. ¿Y por qué para el 3 de octubre y tanto tiempo en el medio? Porque tienen que cumplir con los plazos que la propia legislación indique. El 3 de octubre seguramente, si no hay forma que se pueda detener porque están hechas las cosas como corresponde, se eligiera quién será el nuevo secretario general de la CGT, y habrá una sola CGT legal o otro que hagan lo que se les antojen. Con lo cual, no es un problema de discusión quién está más cerca de uno o del otro. Pero es que de hablar quiénes hacen las cosas como corresponden. Los que no tienen representación no la tienen más, se terminó. ¿No le llamó la atención la inclusión del tema inseguridad en el discurso de Moyano, aparte de las reivindicaciones sociales, salariales? Lo que pasa es que Moyano a esta altura es más empleado de Clarín que Bonelli, con lo cual, lo que dice Moyano es lo que le mandan a decir. Es el mismo discurso que viene teniendo el grupo Clarín a través de TN y de todo lo que suelen hacer todos los días, desde la cabeza perversa de Mañeto. Con lo cual, Moyano hoy es un apéndice más. Bueno, de todas maneras, el tema de la inseguridad es una de las cuestiones que más habla la gente en la calle. Es uno de los temas de los que hablamos todos los argentinos todos los días. Lo que pasa es que el tema que él nunca utilizó, hoy lo utiliza porque le dicen que lo tiene que utilizar. Entonces, yo no estoy negando el tema, estoy diciendo que puede haber más o menos y no voy a entrar en esa discusión porque no me ocupo hoy yo de ese tema. Cuando me ocupaba, me hacía cargo y le daba las explicaciones de lo que conocí. Y hoy no tengo información para proporcionársela. Pero la realidad es que lo que él está diciendo, que es lo que yo de lo que estoy hablando, lo dice porque es funcional a lo que él le está representando en este momento. Vamos a pasar al tema de la provincia de Buenos Aires. ¿Habrá más fondos nacionales para Scioli, para el pago de los Ainaldos? Hay una discusión muy fuerte en ese tema, pero que nada tiene que ver con el tema que se dice. Ah, no, y Scioli quiere ser presidente, entonces el gobierno nacional, porque quiso, si quiere ser candidato a presidente, discute y no le da el dinero para este tema. No es ese el tema que está pasando, no es un problema estructural en términos de distribución del ingreso, no es ese el tema. El tema es un tema más profundo y le aclaro que tengo una relación personal muy buena con Daniel Scioli, y lo digo desde el punto de vista de mejorar la situación, pero cuando uno analiza la estructura, tanto tributaria como del gasto, se da cuenta que ha habido cambios para mal en la provincia de Buenos Aires. Si uno analiza desde el punto de vista tributario, se han generado impuestos regresivos que lejos de mejorar la recaudación lo han empeorado. ¿Qué quiere decir esto? Y si usted mira inmobiliario rural o inmobiliario urbano, en el año 2001-2002 tenía un peso del 15,3%, en el año 2007 tenía el peso del 9,64% y ahora tiene el peso del 6,4%. Quiere decir que aquellos impuestos de que los que más tienen más paguen, fueron viniendo para atrás. Sin embargo, ingresos brutos que los pagamos todos por igual, los que tienen dinero y los que no tienen dinero pagamos todos por igual, pasó del 53% al 74%. Es una estructura regresiva que si se hubiesen mantenido los ratios, las tasas que se venían cobrando, es decir, que los que tienen mucho pagan mucho, el campo, por ejemplo, que tiene una enorme rentabilidad y violcate y se les paró arriba de una pared y porque se quejan, hacen un gestito chiquitito con un tema de un revalúo, pero que no es la solución de fondo, va a tener un problema por ese lado. Y el otro es una aplicación de los fondos en gastos que son regresivos. Por ejemplo, aumentó 88% las subvenciones a escuelas de lo que se conoce como de gestión privada. Está mal eso. Y cuando las escuelas de gestión privada son para aquellos que pueden pagar la escuela, sí está mal, porque se supone que el Estado tiene que invertir esos fondos en aquellos que no pueden pagarlo. Hay escuelas privadas, por eso no generalizo, que los chicos humildes no tienen otra forma que ir a esa escuela porque es la más cercana, la más inmediata, la de mejor forma para ellos, y esas hay que respetarlas como tales. Bueno, ahora desde el gobierno provincial anunciaron que les van a sacar. Pero lo que quiero decir es, desde la estructura tributaria regresiva que les acabo de mencionar, el nivel de inversión que ha habido en las 23 jurisdicciones restantes, que es del 14,5%, en la provincia de Buenos Aires fue del 2,7%, con lo cual no ha habido prácticamente inversión real directa. Y si mira el endeudamiento, mientras que las 23 jurisdicciones aumentaron su endeudamiento en un 25%, en la provincia de Buenos Aires lo aumentó en el 64%, lo que está haciendo es financiando, lo que está haciendo mal en términos tributarios y lo que está haciendo mal en términos de gasto o con dineros que le da la Nación o con endeudamiento. Todo lo contrario que está haciendo la Nación, porque la Nación lo que está haciendo es con sus dineros, eso, distribuirlo en aquellos que necesitan para incluir cada vez más gente a un modelo que participemos todos, y lo que está haciendo es acrecentar su endeudamiento, una situación que es muy mala. Si hubiese mantenido la misma presión tributaria que la que sostenía desde el 2001 a la fecha y no hubiese tenido el gasto regresivo, hubiese eliminado el déficit del año 2011, con lo cual estamos hablando de más de 5.000 y pico de millones de pesos, entonces se están haciendo malas cosas, hay que decirlo para ayudar, no para molestar. Estamos hablando de mala administración. De un error en la forma de apreciación de los temas, no hay una buena estructura tributaria, no hay una buena estructura del control del gasto, esas cosas son las que generaron este déficit que se va acumulando. Fíjese, en el 2011 la acumulación del déficit primario de la totalidad de las provincias más la ciudad autónoma de Buenos Aires fue de 7.414 millones de pesos, la acumulación superávit, sin embargo el déficit de la provincia de Buenos Aires fue de 13.450 millones de pesos. Es imposible, no se puede comparar, mientras que el Estado Nacional puede insistirse en desendeuda para que lo que pagaban interés se lo pueda volcar, para que incluir cada vez más a un modelo a gente que antes no estaba incluida, acá seguimos endeudándonos, generando una situación que es una bola de nieve imparable y que va a traer dolores de cabeza muy grandes. Bueno, recién hablaba de los gastos, nos vamos a quedar con eso particularmente, pero ahora algo que afecta a Capital Federal. A partir de hoy hay un montón de trenes menos en el sistema de subterráneos. La explicación que da Metrovías es que los subsidios, desde que bajaron del Estado Nacional, no alcanzan para la mantención de trenes. Bueno, eso habrá que discutirlo con el Ministerio del Interior, que ahora tiene la responsabilidad del transporte, para ver si es cierto lo que está diciendo la concesionaria. Yo no estoy tan seguro de que así sea, porque se han invertido millones, muchos millones de pesos en el funcionamiento del sistema y en el mejoramiento del sistema, y habría que ver a dónde fueron esos millones que no se hayan impuesto en inversiones directas en lo que significa mantenimiento de vía, señalamiento y material rodante. Habría que verlo con mucho detenimiento. Yo no estoy tan seguro que sea así. Bueno, en esta semana vamos a dejar el tema, que también da para mucho más, sobre todo porque ahora quizás en estos próximos días se sienta un poquito menos esa diferencia, a vida cuenta, del periodo invernal, de las vacaciones de invierno, pero en dos semanas más va a ser un problema. Esta semana tenemos un nuevo aniversario del atentado a la AMIA, y sigue la situación en una nebulosa, y hay distintas asociaciones que temen que el caso nunca llegue a esclarecerse del todo. ¿Qué herramientas le faltan a la justicia argentina para llegar a la claridad? Yo quisiera primero que recordar, porque escuché a una sola persona que representa a una de las organizaciones tan respetables como el resto, pero recuerdo que el atentado fue un lunes 18 de julio de 1994, y Néstor Kirchner asumió en el 2003, habían pasado 10 años sin haberse resuelto ni haber encontrado absolutamente nada. Y Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han abierto todos los archivos que se han podido, han puesto todo al servicio del fiscal específico en la causa, hemos colaborado de la mejor manera para conseguir que lo que se habían quitado, que es lo que se comunicaba como Red Nose, o las notas rojas de Interpol, para transformarlas en amarillas, lo que significa que no son obligatorias, las notas rojas son obligatorias para todos los países que conforman Interpol, para detener a cualquiera de aquellos que estaban en una situación de reclamo por parte de alguno de los países, hemos trabajado con los países, hemos hecho un trabajo fortísimo en Marrakech para conseguir que eso se volvieran a hacer notas rojas, hemos hecho un esfuerzo sobrehumano en eso. Culpar a un gobierno que no se ha resuelto el tema después de haberse pasado 10 años sin haberse hecho absolutamente nada, mucho sentido no tiene, pero lo que tengo muy en claro, sin ser su exégeta, es que la Presidenta siempre ha formado parte de la Comisión de AMIA siendo Senadora Nacional y siendo Néstor Presidente o Cristina Presidenta han hecho lo imposible por ayudar para que esto se siga profundizando en cuanto a la investigación y al mejoramiento de las cosas para llegar a un punto. El doctor Canicova Corral mencionó 9 de las personas, un libanés que ha sido muerto y 8 iraníes de los cuales se separó en Interpol la posición respecto de 3 de ellos porque era el presidente, uno de ellos que había sido juzgado o por lo menos dicen eso en Inglaterra, 3 casos que no van pero los otros 5 siguen teniendo notas rojas para su detención y lo que se siga diciendo en términos de la justicia va a tener colaboración por parte del gobierno siempre, no ha habido por parte del gobierno retaseo de ninguna característica para tratar de llegar a las conclusiones que han sido investigadas por un fiscal específico que es el fiscal Nisman y por un juez que entiende la causa que todo lo que han pedido se les ha aportado de la mejor manera. Gracias por su visita, Senador. Gracias a ustedes. Seguimos.